Este es el remix No te debes dar vergüenza Dale pa'ca y suéltate No te debes dar vergüenza No te debes dar vergüenza Échame pa'ca y no me discuta Si yo sé que duele bien 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 Ella pasa rolo duro duro en el culeo Una que jota del suelo como le encanta el ferreo Una que, una satira en el seco Tú sabes quiénes somos, Jake King con el de la deo Siempre aquí bajo así calao con la tela Con la cuchi, hola Louie Y fumando mucho mela, mucho cuchi, mucho sour A los kilos, Wicca, Libba y su amiga en la uni le gritante Ella es una groupie Siempre tiene cicala la cun Siempre pasa con los papas traga po' Como su cuchi, cuchi Frutti, frutti A la vez sea donde sea la puti Ella es una groupie Siempre tiene cicala la cun Siempre pasa con los papas traga po' Como su cuchi, cuchi Frutti, frutti A la vez sea donde sea la puti Correa, al can el pan De lejos se te nota que te gustan los placeres Jangueos en hoteles, estos tipos de moteles Tú eres a fuego, más tú fumas y hasta Le metes mano a los hombres y a las mujeres A mí me dicen que tú bebes, que tú fumas Te pasas de la rayada, te pones ruda Y siempre engañas, tú bebes, que tú fumas Trae de lo tuyo pa' que lo mío no consumas A mí me dicen que tú bebes, que tú fumas Te pasas de la rayada, te pones ruda Y siempre engañas, tú bebes, que tú fumas Trae de lo tuyo pa' que lo mío no consumas A mí no hay sustancia pa' ti Es que tú eres bien prostituta como piedra Bella, bella, cuanta más que una yegua Conche de huevo, desayuno, almuerzo y de cena Y se lo entierra, se vive, que caca Te leo el millaje, que ha corrido como diablo Y no se monte en tu carro a menos que sea del año Y si te dicen puto, te ofenda, ni te sientas mal Está tu mai y mi mai, somos dos hijos de la gran Pánica, cuero, cohetes, flegetónica Dale, pues te roto y se pone bien gordita Sátira, sátita, tú sabes la más fina Cuando trago dijo que sabía a jugué china El chinasti, en la fantástica Dijo que quería un trío con el Gatting y el Maxi No te confundas, no es el chino de los nicks Es el que parte el remix, tú sabes, el chino nicks Siente, como conmigo se los disfruta Ésta me pasa y no me discuta Si yo sé que duele bien, que duele bien Siente, como conmigo se los disfruta Ésta me pasa y no me discuta Si yo sé que duele bien, que duele bien Que duele bien, que duele bien, que duele bien Que duele bien, que duele bien Dice que no se deja, que ya es un perro No perdí, ganador en el equipo asesina brincando Homero perfecto, cuando entro la conecto Y enseguida me dicen Me pongo a gola, yo meto una mujer de campeonato La pueteo duro y el joyante le retrato La segunda ronda con J King y Maxi Man Sean finas, puto, fuera pa'l matadero es que van Sé que andas suerte y sola Andas reventando a los hombres Como revientan las pistolas O encima dures que estás No hay quien la detenga al pasar No hay que hacer preguntas, ya tú eres adulta Dime si te gusta, si te lo disfrutas Estoy batiendo fuego, toca a la baby le gusta Pero algunas se molestan porque les decimos pu Ay, 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 ay Ella dice que como un gallo lo viste Lo meto en la cocina hasta encima el freezer Ella se mullendo, dice, dice, te lo hice Y llegó el puti vuelvo en el jimmy a lucirse Sé que tú eres un escordeo Que por eso fue que tu novio te dejó Que te pasas pa' la esquina con un chojo de macho Y en la cama de estos cuatro ching En la primera cita ella no quiere nada En la segunda tal vez la ponga a mano En la tercera cita si no quiere ching Y si no te sueltas nada Deja la pie a joya En un brazo Aleja a su gancha y al periólogo Yo no creo en ningún monólogo Soy psicólogo Yo sé que a ti te gusta el apachero en el estómago Y pa' toda tu bella que ya que con tu sesión A mí me gustan gordos y largos Tu reputación pa'l que no te conoce Es que tú eres una santa Pero después de las doce No te importa a quién Si te respeto y te goce Chupa, chupa y traga No lo suelta hasta que toce Siente Como conmigo te lo disfruta Échame pa' acá y no me discuta Si yo sé que duele bien Que duele bien Noticias Siente Como conmigo te lo disfruta Échame pa' acá y no me discuta Si yo sé que duele bien 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 Noticias Que duele bien Que duele bien Que duele bien Ay, mami, tranquila Que dije que deje la fecha Que yo sé por dónde vine Corrió la 6 y la mitad Y como yo no soy un santo Y tu mirada me tienta Yo sé que tú prendes fuego Yo te voy a pegar la mecha Ay, dale suelta a ti, mami Ponte freaky pa' mí Pa' mí Ay, dale que estoy ready pa' ti Vamos a ver si tú eres brava Que tengo ready el fusil Mami, esta es tu canción Con ella te voy a partir Ay, dale suelta a ti, mami Ponte freaky pa' mí Pa' mí Ay, dale que estoy ready pa' ti Vamos a ver si tú eres brava Que te corres del fusil Mami, esta es tu canción Con ella te voy a partir Siempre quise bailar la nube Siempre, siempre, siempre Quise hacerle un apu Ay, ay Siempre quise bailar la nube Siempre, siempre, siempre Quise hacerle un apu Ay, ay Te tengo y no matarla contigo A ver, ya tú te tengo Las ganas que yo te tengo Se me daña la mente Cuando en la cama te comportas Como Tú te comportas Como Tú te comportas Como Tú te comportas Como Siente Como conmigo te lo disfruta Échame pa' acá y no me disputa Si yo sé que tú eres bien Que tú eres bien Bienvenido a nuestro mundo J.K.N. y el Maxi Mana Ella pasa rolo duro duro lecureo Que le cae con Que le cae con Que le cae con Ni una sátira en el centro El rapo de oro El rapo de oro El rapo de oro Los de la verdadera situación Comin' su piel Galante El emperador Galante El Yanyo Gaby Music Gaby Music Gaby Music Soy Soprano 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 Mami Que tú eres bien J.K.N. y el Maxi Mana J.K.N. y el Maxi Mana La segunda ronda con J.K.N. y Maxi Mana Porque para hombres HP como yo Hay mujeres como tú Otra cosa La segunda ronda con J.K.N. y el Maxi Mana La segunda ronda con J.K.N. y el Maxi Mana Gracias por ver el video.